Hola, buen día, buen día a todos y bienvenidos aquí a mis redes sociales. Feliz, feliz viernes, al fin viernes. Sí, señores, estamos con la doctora Lacey Jiménez, abogada de familia. Ayer no pudimos hacer el live porque yo tenía un assignment, pero aquí estamos en vivo para hablar de temas de familia. Así que aprovechen, aprovechen la oportunidad para hacer todas las preguntas que tengan sobre Child Support, el alimón y los divorcios, tiempo compartido de los niños, todo este tema. ¿Cómo estás, doctora? Buen día. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación, igual que siempre. Siempre un placer, doctora. Bueno, sé que hay muchísimas dudas de las personas con los asuntos, por ejemplo, de los divorcios, el Child Support también. No sé si quisiera comenzar hablando sobre ese tema. Sí, lo que es el Child Support es lo que es la manutención a los niños. Las personas a veces preguntan, bueno, ¿hasta qué edad tengo que mantenerlo? Es una pregunta muy, hay personas que no saben, hay otras que dicen, bueno, yo quiero, el niño va para college y todavía sigue siendo niño. Yo necesito la ayuda del papá o de la mamá que me ayude a pagar todos estos biles. Entonces, realmente, bajo la ley de la Florida, eres hijo, eres un menor, hijo menor hasta los 18 años o hasta los 19, si vas a terminar con 19, lo que es el High School. De lo contrario, de ahí para, de ahí, de 18 para arriba, 19 para arriba, si todavía estás en High School, realmente es responsabilidad de este niño menor, que bajo la ley deja de ser un niño menor, es un mayor de edad y a los 18 años o a los 19, como anteriormente expliqué, en ciertos casos. Y ahí no tienen ninguna responsabilidad económica ninguno de los dos padres a ayudarlo, aunque el niño no, aunque uno de los padres decida, no quiero que trabaje porque quiero que se enfoque en la escuela, necesito la ayuda del otro padre, no hay ninguna obligación. Ahora, hay personas que cuando se divorcian o cuando van a establecer su paternidad y su tiempo compartido y su shadow support por agreement, en el settlement agreement o en el mediation agreement, sí pusieron por escrito que ellos se van a hacer de cargo de seguir pagando manutención de niños hasta que termine el college o hasta que termine la universidad. Si usted firma eso, ya no es la ley la que le está aplicando, sino la ley de familia, sino la ley de contrato y se vuelve un contrato que sí es enforzable. Muchas personas a la hora de divorciarse negocian, no me pagues a mí tanto por ciento que me tocaba por la casa, pero sí quiero que en el futuro te encargues del niño todo esto hasta esta edad. Y esas cosas sí van a ser enforzables por contrato, pero no ley por familia. Realmente, por ley de familia, lo que es manutención de niños menor de edad hasta los 18 años o hasta los 19, si tú estás en high school, de ahí para allá no hay ninguna responsabilidad económica. Mucha gente que nos están escuchando van a decir que barbaridad, siguen siendo niños, con 18 años con high school no han terminado, no pueden conseguir un trabajo adecuado que les dé sustento económico por el resto de sus días, no debería ser así. Entiendo todos esos comentarios que puedan haber y todas esas reacciones, pero es la ley. Por lo menos en el estado de la Florida es la ley. Después de los 18 años se acabó cualquier tipo de manutención, no hay un dinero más que sea obligatorio darlo. Ahora sí, como padres, por supuesto a los 18 años muchos padres dicen yo no he terminado mi obligación. Por eso el camino de mi hijo aún no ha terminado hasta que yo no lo termine en una universidad. Y ya eso es, tú sabes, decisión de cada padre, de cada familia y opcional. Pero por ley no hay obligación. ¿Qué pasa también con muchas cosas en el Child Support? Aquí tenemos un comentario, ¿querías leerlo? Sí, 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 quería leer este comentario de Arlenis Padrón que nos pregunta. Dice, entré hace unos días por CBP y esto es algo que le puede estar pasando a muchos migrantes. ¿Puedo trasladarme de estado si el papá de mis niñas no está de acuerdo? Estamos divorciados hace años en Cuba por un notario. Ok, es muy importante ver qué es lo que dice ese acuerdo de divorcio en Cuba. Si en ese divorcio a ella la dejan poder hacer una relocalización sin pedirle permiso al padre, se puede mudar de estado. De lo contrario, debería domesticar ese judgment de divorcio de Cuba aquí y después que lo domestique pedir una petición para relocalizarse. ¿Por qué? Porque normalmente después que tú tienes, vamos a decirnos las sentencias de Cuba, yo no soy abogada de Cuba, eso no te puedo decir cómo son las sentencias de Cuba ni cómo es la ley, pero las sentencias de aquí normalmente te ponen que tú no puedes irte del estado de la Florida más de 50 millas en cualquier sentencia de divorcio, que haya niños por el medio, va a haber un parenting plan o si no hay o si es una paternidad va a haber un parenting plan. Y siempre va a decir que a la vez que tú tienes establecida la custodia compartida con la otra parte, tú tienes no solo la custodia, sino lo que es el parenta responsibility, quien tiene la responsabilidad paternal. El que tienes, si la decisión paternal es 50 y 50, cualquier relocalización tiene que ser por acuerdo mutuo de los dos por escrito o de lo contrario una decisión de la corte o una relocalización pedida. Veo que ella no escuso, que ella tiene la custodia, hay dos cosas diferentes que las personas confunden. Una cosa es la custodia, quien tiene, qué día y qué día, la custodia física de ese niño, qué días comparten a la semana. Y otra cosa es quién toma decisiones sobre el niño, que es parenta responsibility. Tienes que, pues ese divorcio de Cuba tienes que revisarlo y ver si la responsabilidad paterna te la dieron completa a ti, porque eso te daría a ti la decisión completa para tomar decisiones sobre las cosas grandes del niño, qué médico, en qué país, en qué estado puede vivir. Si tienes esa completa, pues no tienes que pedirle permiso al padre. Pero es muy importante no que veas lo que es la custodia, sino que veas quién tiene la responsabilidad paternal para tomar decisiones sobre el niño y que no tengas ninguna cláusula que te prohíba una relocalización sin el permiso del padre, aunque la tengas completa. Ok, eso es importante porque hemos visto varios casos de personas que han pasado por situaciones complicadísimas porque papá o mamá no quieren que se muden de estado o que se muden de ciudad, por ejemplo. Estoy pensando en el caso que les comentaba la semana anterior, que el papá no quería que la mamá se mudara de Tampa hacia acá. Entonces es una situación complicada porque él se había mudado de otro estado hacia la Florida para estar con sus niños y entonces ahora la mamá necesita mudarse de lugar. Y eso pasa mucho con las personas que acaban de entrar porque, claro, entran por donde entran, pero tienen familiares en otro estado. Entras ahí y empiezas a tratar de ver quién te ayuda, pero a lo mejor una amistad que es algo temporal, pero tienes familia en otro estado o vienes al estado donde está tu familia, pero no te está yendo bien económicamente y tienes una amistad que te ofrece un trabajo, una ayuda y eso va a pasar mucho, pero sí tienen que traer lo que tengan de Cuba, esa sentencia final, para que un abogado se lo revise. A veces ustedes lo tienen que domesticar o si ese divorcio no habla nada de los niños, nunca se estableció nada o a lo mejor hubo un divorcio y después que se divorciaron fue que volvieron juntos y tuvieron un niño y en esos casos es diferente porque si el niño nace fuera del matrimonio, usted sí no tiene que pedir permiso a nadie y puede relocalizarse sin el permiso del padre si no tiene la paternidad establecida legalmente. Así que muchas personas dicen que están en el certificado de nacimiento, a veces en el certificado de nacimiento no es suficiente para establecer su paternidad, así que por eso digo, es muy importante que ustedes tengan esos documentos con ustedes y que se lo puedan revisar para que sepan el próximo paso que puedan tomar, si es a través de corte o si pueden mudarse sin ninguna necesidad de ir a través de la corte. Doctora, a través de Instagram tengo varios comentarios también, dice el Keldy, buenos días, soy menor de edad y emigré sin mis padres. Estoy pidiendo cita con las personas que hice la travesía. ¿Usted cree que puede pasarme al llegarme a esa cita cuando llegue a Estados Unidos siendo menor, no acompañado por sus padres? Bueno, esto es más bien, yo creo que es una pregunta de inmigración lo que quiere decir. Porque es menor de edad, lo que puede pasar es que tiene que tener un familiar que pide una custodia temporal sobre él, de lo contrario probablemente el Estado lo va a tomar bajo su tutela. O sea, es importante que trate de ver quién tiene él aquí, que le pueda pedir una custodia temporal hasta que sus padres lleguen aquí. Sí, esta también es una pregunta más bien de inmigración, porque dice que para la reunificación familiar es importante que ambos padres estén casados o por ser la niña menor de edad ya se puede realizar la reunificación de la niña y de la mamá. Bueno, me imagino que la persona, si la persona está en Estados Unidos y tiene residencia en los Estados Unidos, pueda pedir a su hijo, aunque esté casado o no, si es su hijo. Bueno, ok, las madres que quedan en Cuba necesitan obligatoriamente que el padre les dé un permiso para poder salir del país. Doctora, esto hemos estado con muchísimas durante la semana, muchos, muchos mensajes acerca de esto. Mucha gente que los padres viven en Estados Unidos, por ejemplo, y que nunca se han ocupado los niños, y ellas viven en Cuba y entonces ahora tampoco quieren que saquen a los niños de Cuba y que los traigan para acá, porque le tienen miedo que le pongan un charge support. Y las madres, las madres de Cuba me preguntan, ¿qué puedo hacer? ¿Hay algo que, alguna acción legal que pueda tomar en Estados Unidos? Bueno, realmente en los Estados Unidos no, el niño no vive aquí en los Estados Unidos, nosotros no tenemos dirección para poder tomar ninguna decisión sobre eso, aunque el padre vive aquí. Ahora, tuvieras, lo único que puedo pensar, si fuera aquí y alguien, yo voy a hablar basado en la ley de aquí, porque yo no soy abogada de Cuba, ni puedo poderte decir qué permiso en Cuba pudieras conseguir. Pero puedes oír este consejo y ver y hablar con un abogado allá, ver si en la ley allá es igual. Aquí, si alguien me estuviera diciendo, yo necesito salir de Estados Unidos, el papá vive en otro país y no me está dando el permiso, el niño lo va a necesitar para poder salir del país. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si el padre está en otro país, nunca se ha ocupado de niño, la madre puede intentar coger lo que es el parente responsibility completamente para ella, para que ella pueda tomar esas decisiones solas. Solo que yo le aconsejaría que trate de ver un abogado en Cuba y ver si ella puede pedir una petición para establecer lo que es las decisiones parental para ella sola y tomarlas ella sola para que entonces ella sola pueda sacar. Es básicamente no custodia, pero sí las decisiones mayores sobre el niño las puedo tomar yo sola sin permiso de padre. Lo va a tener que servir probablemente aquí en los Estados Unidos si ella sabe dónde le está, si ella no sabe dónde vive en los Estados Unidos, entonces probablemente a lo mejor lo puede hacer por publicación si eso existe allá. Aquí en los Estados Unidos existe poder hacer estas cosas por publicación. Dice Dariana que en su caso no es que el papá no saca algo, sino que no le dio tiempo de hacer el permiso, pero necesitamos saber qué hay que hacer ya que él está allá. Bueno, me imagino que pueda poner un permiso desde aquí. Si él está de acuerdo que él mande la forma que Cuba le exige que ella tenga para poder sacar el niño y que el hombre se lo firme, pero la forma no es de Estados Unidos, sino la forma es de Cuba, porque Cuba es la que le tiene que dar el permiso de salida, eso son las leyes de Cuba. O sea, que hable con un abogado en Cuba, le pida la forma que necesiten que él firme para que ella pueda gestionar todos sus papeles en Cuba y tenga su permiso de salida. Pero tengo entendido que eso se hace a través del consulado de Cuba aquí en Washington, ¿no? No sé si ustedes hacen ese trámite, abogada. Tuvieran que hablar con los abogados de inmigración a ver si ese trámite lo hacen a través de aquí, pero nada, el teléfono de nosotros es 305-261-7000. Ahí, bueno, ya está en la pantalla. Que llame para ver si los abogados de aquí le transmitan ese documento con los abogados de inmigración. La China de Camagüey, me estás haciendo preguntas de inmigración, que son preguntas que respondemos a las 5 de la tarde, China. A las 5, con gusto, con los abogados de inmigración te respondemos todas esas preguntas. Igual veo otras preguntitas por aquí de reunificación familiar, con mucho gusto las respondemos a las 5. Con el tema del aborto, pregunta Lulu. Doctora, mira, eso es algo que nunca le había preguntado. Cuando una persona está en pareja, se están casados legalmente y una, en este caso la mujer, decide abortar, pero el papá no está de acuerdo, ¿qué se puede hacer en ese caso? No sé si es un caso de familia. Realmente no es decisión de la mujer, el padre no va a poder tomar ninguna decisión. Y si nace niño, otras personas dicen, bueno, pero yo dije que yo no quería tener niño, que no naciera. Y el padre dice, pues yo no quiero ser responsable. Realmente a la vez que nace y se le hace el DNA y es tuyo, tú puedes no tener tiempo si no quieres, pero lo que es la responsabilidad económica, lo que es la manutención del niño, lo vas a tener que pagar hasta que el niño cumpla a los 18 años, por lo menos en el estado de la Florida. Es decisión de la mamá realmente, si él lo quiere abortar o no. Y el padre realmente no tiene voto. Ok, bueno, tengo por aquí también, déjame ver cuáles son. Dice, bueno, aquí estoy leyendo algunos de los comentarios. Tengo un hermano de Estados Unidos, tiene todos los papeles en reglas, puede hacerse cargo de mí en Estados Unidos. ¿Cómo es la, este es el Kelby, el muchachito de menor de edad que está esperando la cita en México? ¿Cómo es ese tema para que un hermano, por ejemplo, asuma la custodia? El hermano es mayor de edad, el hermano del es mayor de edad, te dice. Ah, sí, sí, el hermano es mayor de edad, que haga una petición para custodia temporal por un stand-up family member, por un familiar, y los padres que están en Cuba, que por favor también colaboren poniendo un permiso que le están dando y cediendo la custodia temporal al hermano hasta que ellos lleguen aquí. Excelente. Bueno, doctora, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada, ya saben, lo que tengan preguntas, el jueves que viene es a las 9.45 que estamos en vivo, así que conéctense, si tienen más preguntas siguen poniéndolas, que el equipo de Gallardo siempre las revise, en algún momento las contestamos en live, y pues nada, cualquier pregunta, lo que sea violencia doméstica, custodia, las decisiones mayores sobre el niño, la manutención, el alimón y las separaciones de bien en un divorcio, papeles que pueden ustedes firmar antes de casarse para sus separaciones de bienes, este es el espacio, todos los, hoy lo hicimos el viernes, como Mario dijo al principio, tuvo otros deberes ayer, pero casi siempre a las 9.45 los jueves vamos a estar aquí con ustedes para debatir la ley de familia. Un placer igual que siempre, buen fin de semana. Gracias doctora, me encanta el color de su saco, excelente día. Gracias, nuevamente. Bye, bye. Bye. Dime cuál es el periodista que está en el boom, el periodista que te trae toda la información, el periodista de la radio y la televisión, habla de temas cubanos, está de migración, habla de temas cubanos, dale conectarte y comparte, deja un like, dale conectarte y comparte. Dale conectarte y comparte.